Juan, bueno, actividades de bocha siempre que venimos al club, imposible no hablar de esta actividad aquí en Cerrito, de este deporte que a ustedes le están dando mucho impulso. Juan Sergio, sí, la verdad que sí. Bueno, te paso a contar que tuvimos el fin de semana compitiendo en La Paz, campeonato mixto, donde hubo 29 parejas, en el cual obtuvimos el cuarto puesto, Nino y Lumi, y bueno, fuimos con cinco equipos de acá de Cerrito y dentro de todo nos entregaramos y nos faltó poquito para llegar a la final y bueno, demasiado, jugaron muy bien los chicos. Su segundo o tercer torneo que van a jugar juntos y ya es un logro importante llegar a premios. Lo bueno es que fueron cinco equipos. Sí, lo bueno es que fuimos cinco equipos, tenemos para llevar más, pero bueno, hay algunas chicas que todavía no se animan a salir y bueno, ahora vamos a hacer un campeonato local para que vayan agarrando, encontrando a su compañero, porque todo esto lleva un transcurso, digamos. No es lo mismo jugar una vez con alguien y el otro campeando con otro que jugar siempre con tu mismo compañero. Bien sabés, nosotros con Cami estuvimos mucho tiempo practicando juntos, saliendo a todos lados, hasta que bueno, se nos empezó a dar y obtuvimos muchos logros este año. Y bueno, paso a contarte que estamos en la Liga Mixta, estamos punteros, ahora obtuvieron primero, segundo y tercer lugar La Paz en La Paz y cuarto nosotros, así que estamos 420 puntos nosotros punteros, 410 puntos La Paz. Sigue tercero Santelena que lleva como 150 creo y cuarto está La Piragua. Nos quedan dos torneos por definir, el campeón del año, el que sigue es en Santelena y terminamos acá. Tenemos una ventaja de localía en la final, pero bueno, tenemos que tratar de tener algún puestito en La Paz para asegurarnos el campeonato del año, digamos. ¿Sumar ahí? Sumar ahí, sí, por supuesto. Para mantenernos arriba. Para mantenernos arriba. Cami, en Crespo se viene un torneo de damas. Hola Sergio, sí, sí, tenemos en vista un campeonato especial de damas en Crespo para diciembre, que si Dios quiere y todo sale bien, vamos a ir con Ludmi de compañera a jugar. Y bueno, yo, vos sabés, ya el año pasado tuve una experiencia parecida en julio, y bueno, si Dios quiere, si ella me acompaña y todo sale bien, para ella también va a ser su primera vez, y bueno, para mí de compañera tenerla un gusto. Bueno, Ludmi, ¿cuántos años tenés? 18 años. ¿Sos muy joven? Sí. ¿Practicando las bochas hace cuánto tiempo? Y arranqué a jugar a fines del año pasado. O sea, que sos nueva también, estás aprendiendo también. Sí, sí. Bueno, ¿qué encontraste en las bochas? Y bueno, qué sé yo... ¿Una actividad que te gusta? Sí. ¿Amigos? Hice nuevos amigos, compañeros, nuevas experiencias. Bueno, ¿y viniste de Antonio Tomás? Sí, de Antonio Tomás. ¿Un sacrificio? Sí. Hay que venir, ¿cuántas veces a la semana viniste a entrenar? Dos veces, tres veces a la semana, por ahí. Bueno, Nino, felicitaciones, cuarto con Ludmi. Gracias, Sergio. Sí, la verdad que la pasamos re lindo, digamos, también fue mi tercer campeonato que juego con ella, y nos fue muy bien, digamos, sobre todo con respecto a la gente que conocemos y todo eso, el ambiente de la bocha, la pasamos muy lindo. ¿Cuál es la función de cada uno del equipo? Ella rima y yo soy el bocheador. Bueno, ¿ya tenías experiencia bocheando? Sí. Sí, poco, pero igual hace un año que empecé a jugar yo. ¿Hace un año? Un año, un año. ¿Se fue nuevo también? Sí, nuevo también, sí, nuevo. Ya agarré de grande ya. Buenísimo, pero buenísimo digo que sigan sumando, que venga gente nueva. Sí, la verdad que sí. Ahora mi señora se sumó también, así que... Y otros amigos también míos que se van sumando, digamos, también, y nos vamos haciendo amigos y de todo con el tema de las bochas. Muy lindo. Viste que siempre hablamos de que las bochas hay un prejuicio de que es una actividad que es de boliche, y sin embargo, acá es de familia. Claro, o de gente grande también, se lo toma como que es de gente grande también, pero no, es una actividad para toda la familia. La verdad que es muy lindo ambiente. Bueno, Ludmilla, ¿algunas otras amigas tuyas jugaban a las bochas o juegan? No, no, de acá no. Sí, la única. Sí, sí. Bueno, así que doble mérito el tuyo porque sos la única, le metés muchas fichas y te venías a entrenar acá. Sí, sí. Bueno, el torneo de Crespo seguramente con buenas expectativas, digo, porque es el primero para ella, vos vas a llevarla como un poco para ayudarla y acompañarla también. Sí, sí, obviamente vamos a tratar de dar lo mejor, si bien ahora tenemos todavía dos mixtos en camino, que se juegan en tierra, lo que vamos a tratar de practicar más en cancha sintética, lo que es arrime y, bueno, bochazo más que nada también, y bueno, vamos a ir y tratar de dar lo mejor, como te digo, para ella también es la primera vez, para mí es la segunda, así que tampoco estamos muy lejos. Sí, hay sintéticos, sí, sí, sí. Sí, tampoco estamos muy lejos, pero bueno, vamos a tratar de dar lo que sabemos hacer y, bueno, que salga lo que Dios quiera. Luego va a andar bien, seguro que va a andar bien, porque le van a poner toda la ficha, le van a poner todo el entusiasmo. Bueno, muchas gracias. Y seguramente la vas a tener de té a Juan. Sí, más que seguro. Juan, bueno, gracias por todo este trabajo que estás haciendo desde el club y a seguir sumando, metiéndole mucho esfuerzo. Sí, bueno, ahora el fin de semana que viene, o sea, estamos jugando un torneo semanal en María Grande, lo cual ganamos Zona con Luciano y estamos entre los ocho, que se termina el viernes que viene. Nino y Guille juegan hoy. Llevamos tres equipos en María Grande. Ahora el fin de semana que viene me voy a Concesión del Uruguay a jugar un individual, de segunda como el que gané en Victoria. Son dos días. Y, bueno, vamos a tratar de dar lo mejor, de platicar. Siempre platicamos con Nino individual para estar en forma los dos. Estamos tratando de hacerlo lo que más se puede para el club. Y, bueno, nos quedan fechas mixtas, como decíamos. Tenemos el provincial mixto en diciembre. Y la semana siguiente es el de pareja de ellos en Crespo. Para esta actividad que estaba, recién charlábamos fuera de cámara, hace un año atrás, sin prácticamente actividad, estábamos, entre comillas, muertos. Sí, estábamos complicados. Pero, bueno, como lo hemos recuperado, hemos traído gente. Tenemos chicos, que vienen chicos a las cinco de la tarde. No se ha armado un horario todavía, pero vienen los hijos de Nino. Vienen otros chicos más. Son como cinco o seis chicos que vienen a platicar con Alfredo. Alfredo siempre nos dio clase a nosotros, nos enseñó. Y hasta el día de hoy nos sigue enseñando. Y, bueno, acá tratamos de hacerlo mejor. Ahora, el domingo teníamos un campeonato que se suspendió, se pasó para el primero de octubre. Lo cual contamos, es lo que yo siempre dije, gracias a la salida nuestra, vos cuando haces un campeonato, la gente te responde. En ese campeonato contamos con cuatro o cinco equipos locales. Tenemos dos equipos que me manda Chajarí, dos equipos de Victoria, dos equipos de Nuevo Ya, viene gente de San Nicolás. Pero, bueno, de a poquito le vamos a ir devolviendo la visita a todos. Y vamos a ver si podemos traer a los muchachos de Uruguay, ahora que yo voy el fin de semana para allá. Y, bueno, juntar varios equipos. Buenísimo. Buenísimo porque vamos a tener gente de otro lado de la provincia y de otras provincias también. Sí, sí. Tenemos de tipo un provincial, digamos. Y, aparte de eso, si viene, pienso hacer en noviembre, tenemos la despedida de los mixtos después de eso, o entre medio, un campeonato como el que se hizo en Victoria, que se juntaron 36 jugadores de segunda categoría, para hacerlo acá, que sería un lujo. Bueno, chicos, muchas gracias. Nick, a usted mucha suerte, a vos, Lumi, y en Crespo a las dos. Muchísima suerte. Gracias, Juan. Gracias, Sergio.